A veces te duele jugando con el legio de la comate que nos prestaron en el evento, ¿ves? El nexo está re bueno, yo este me lo había crafteado en su momento, me acuerdo. Voy a bajarlo lento, así... Se parece mejor porque este no lo entiendo mucho, no lo recuerdo bien como es. Estamos jugando a mi romacha acá. Acá me tira, yo aprendí que a mi no me conviene tirarle al cementerio cartas de él, con ese deck, porque le beneficia. Acá me beneficia un poco. Vamos a hacerle un cachito acá. ¿Ves? Yo acá elegí carta traerme. Pues me mandé este al cementerio y el heraldo de la luz. Por eso tengo tantas cartas. De esos dos el nexus, sacando dos y dos de cada cementerio para invocarlo. Ya tengo muestros de 3200 acá. Ahí hago el ritual, traigo el ritual acá, a la mano, lo invoco. Mandaba el mago quinteto que es nivel 12 para traer otro nivel 12. Para el ritual. Que es este, el alba soa. Mando es el cementerio para que me dé otra carta a la mano, que es esta. Y ahora voy a hacer otro ritual. Sacrifico de nuevo al mago quinteto. Y ahora me traigo este, que es re poderoso. Pues de nivel 4, pero tiene la habilidad de poder copiarle el ataque a otro, ¿ves? Le copio el ataque a ese y se mueve a 4500. Y acá encima traigo este. Y acá encima traigo este. ¿Ves el nexus? Destruye ahí. Se destruye mutuamente por el efecto de la carta de campo. Pero no importa, igual ya hacía hasta acá. Pegamos y después tengo 4000 y 4500. Y ahí lo reventé. Y era muy bueno perder turno 2 en el evento este. Sobre todo sin error match. Así que si les gustó suscríbanse, denle like y nos vemos la próxima. Nos vemos gente. Bien.